Si eres el signo de Leo, la carta del rey de copas es una carta muy buena para ti porque te pone en una posición donde tú te vas a sentir cómodo. Si hay algo que le gusta a nuestros amigos de Leo es ser admirados y resulta que esta es una carta que te trae esa grandeza, que te trae esa luz. No lo veo como ese ego que a veces nos enferma, todo lo contrario. Para ti es un buen momento de llamar la atención, de llegar al lugar que te corresponde, muy bien en una relación de pareja, muy bien en la casa, en el edificio, en el trabajo. Ese reconocimiento por lo que estás haciendo es maravilloso. Y aquí una de las cosas que está muy presente para nuestros amigos de Leo es su imagen. Se van a sentir muy cómodos con los cambios corporales, cosa que estaban buscando desde hace tiempo. A lo mejor, como decimos los venezolanos, hasta un piropo por allí puede llegar para nuestros amigos de Leo.